Este 2024 va a ser un año marcado por varias citas electorales de peso en el panorama político español. A nivel autonómico, elecciones en Galicia, en el País Vasco y posiblemente en Cataluña. Y además en junio se celebrarán las elecciones europeas. En Galicia ya están convocadas para el próximo 18 de febrero. Alfonso Rueda espera mantener la mayoría absoluta para el Partido Popular que ha heredado de Alberto Núñez Feijó, mientras que el País Vasco se espera que se convoquen elecciones en primavera y aquí el PNV es el favorito, pero tiene a Bildu pisándole los talones. Todo apunta a que el PSOE tendrá la clave para inclinar la balanza y la duda será si le dará el apoyo al PNV o a Bildu en caso de que salgan las cuentas. Eso sí, el PSOE podría quedar cuarto ya que el PP apunta a darle el sorpaso en estos comicios. Entre el 6 y el 9 de junio se celebrarán elecciones en toda la Unión Europea. Elegiremos a 720 eurodiputados, de los cuales 61 serán españoles. Estas elecciones servirán para determinar los principales altos cargos europeos y la gran novedad podría ser la ruptura del tradicional bloque en torno al centro con populares y socialistas. Veremos si cambia el equilibrio de poder y en clave nacional también serán un buen termómetro para medir la aceptación de Pedro Sánchez tras poco más de medio año de legislatura. Y por último, Cataluña. En principio, aquí las elecciones deberían ser en febrero del 25, pero ante una situación previsiblemente convulsa y llena de tensión entre los partidos independentistas, no se puede descartar un adelanto electoral.